¡Hola! ¡Buenos días! El día de hoy vamos a hacer cuatro monstruos. ¡Ah! Yo creo que ahí viene uno. ¡Hola, pequeño monstruo! ¿Qué? ¿Qué me decís? ¿Que te hacen falta abrazos, piernas y orejas? ¡Claro que sí! Ya te las vamos a hacer. ¿Estás listo para hacer los monstruos? Vamos a contar cuántos monstruos tenemos. Uno, dos, tres y cuatro. Para hacer nuestros monstruos vamos a ocupar colores un dado. Cuidado, este dado tiene que tener solamente tres. Del uno al tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Pega tijeras. Y van a poder encontrar en el sitio también esta hojita. En la que sale un brazo del monstruo, un piecito del monstruo y una oreja del monstruo. Primero vamos a colorear todos nuestros monstruos. Puedes ocupar los colores que vos querés. Rosa, amarillo, celeste y negro. Ahora vamos a recortar cada uno de nuestros monstruos. Recuerden girar la hoja circularmente. Y seguir las líneas negras para recortar. Vamos a ir siguiendo la línea negra. Vamos a ir siguiendo la línea negra. Damos vuelta la hoja. Y recortamos. Así. Muy bien. Ya tenemos el primer monstruo. El primer monstruo. Seguimos con el otro. Recuerden. Seguimos la línea negra. Así. Muy bien. Y vamos a ir recortando cada uno de nuestros monstruos así. ¡Listo! Ahora pueden pegar cada uno de los monstruos en una hoja en blanco. Yo pegué dos hojas en blanco juntitas. O pueden pegarlas en cada monstruo en una hoja blanca. ¡Listo! Ahora que ya están todas pegadas, podemos empezar a jugar con nuestro dado. Lo vamos a lanzar. Y vamos a ver qué número cae. ¡Ah! ¡Miren! ¡El número uno! Entonces, esto quiere decir que voy a dibujar un brazo, solo uno, en el primer monstruo. Con el color verde. Agarro el color verde y empiezo a dibujar un brazo en el monstruo rosa. Porque el dado me dijo uno. Y empiezo. ¡Wiii! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Wiii! Este monstruo solo tiene un brazo. Vamos a ver cuántos pies tiene el monstruo rosa. Agarramos nuestro dado. Chucu, 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 chucu. Y lo lanzamos. ¡Oh! También solo uno. Solo un pie. Solo un pie. De color azul. Agarramos el color azul. Y dibujamos un pie. Chucu, chucu. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Wow! ¡Qué raro! Solo tiene un brazo y un pie. Vamos a ver cuántas orejas tiene ese monstruo rosa. Agarramos el dado. Lo lanzamos. ¡Oh! ¡Dos! Dos orejas de color naranja. Vamos a hacerle dos orejitas al monstruo rosa. Una, dos. Muy bien. Ahora seguimos con el monstruo amarillo. Vamos a lanzar nuestro dado. Y vamos a ver cuántos brazos va a tener nuestro monstruo amarillo. Lanzamos el dado. ¡Uno! Igual que el rosa. Solo va a tener un brazo. ¡Hola! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver cuántos pies va a tener nuestro monstruo amarillo. Chucu, chucu, chucu. ¡Tres! ¡Oh! Tres pies de color azul. Vamos a hacerle... Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el otro aquí. ¡Oh! ¡Qué raro! Este monstruo amarillo tiene tres pies. ¡Ay! ¡Qué raro que se ve! Vamos a ver cuántas orejas tiene. Lanzamos el dado. Vamos a ver. ¡Oh! Y dos orejas igual que el rosa. Ahora vamos a hacer color naranja. Y le hacemos dos orejas. Una. Y dos. Muy bien. Miren cómo van quedando esos monstruos tan raros. Vamos con el monstruo azul. Este monstruo azul va a tener... Vamos a ver cuántos brazos. ¡Un brazo también! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Veamos cuántos pies va a tener este monstruo azul. ¡Tres! Tres pies azules. Uno. Dos. Y tres. Y veamos cuántas orejas va a tener este monstruo azul. Agarramos el dado. Lo lanzamos. ¡Una! Solo una oreja. No va a escuchar tan bien parece este monstruo. Muy bien, vamos con nuestro último monstruo, el negro. Veamos cuántos brazos tendrá. ¡Dos! Dos brazos verdes. Uno. Y dos. A ver, ¿cuántos pies va a tener? ¡Chuc! ¡Tres! Tres pies. Uno. Dos. Y tres. Ahora, vamos a ver cuántas orejas tendrá este monstruo. ¡Chuc! 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 ¡Una! Una sola oreja. ¡Chuc! ¡Listo! Aquí tienen sus cuatro monstruos muy raros. Ahora pueden agarrar el color rojo, el color que ustedes deseen. Y vamos a hacer muchos pelos, pelos, pelos y una linda boquita a nuestros monstruos. Miren qué raros que se van a ver. ¡Tatán! Aquí tienen sus monstruos. Cuatro lindos monstruos. Espero que les haya gustado la actividad. Miren, a mí me salieron cuatro ojos. Uno, dos, tres, cuatro. Y dos bocas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós!